Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy voy a justamente enseñarles paso a paso cómo ustedes pueden realizar su declaración de impuestos justamente para las personas que han estado en el programa de Work and Travel y quieren hacerlo bien, sin problemas legales en el futuro. Antes de comenzar, quiero comentarles de que si tú has sido participante del Work and Travel del 2017 hasta el 2020 y te han devuelto impuestos, estoy muy segura que tu agencia no te ha comunicado muchas de las cosas que están pasando actualmente justamente por haber realizado una declaración de impuestos ilegal, incorrecta. Porque sí, amigo o amiga, tú no eres ciudadano residente. Nosotros no estamos aptos para ejercer el derecho a que nos devuelvan los impuestos. A nosotros no nos tienen que devolver nada. Así que si a ti te han devuelto, es muy posible que la próxima vez que quieras ir a Estados Unidos te nieguen la entrada o te pongan algunas multas o también te den penalidades. Es mejor prevenir que lamentar. Así que te dejo aquí una tarjetita para que vayas al video pasado en donde les explico cómo es que pueden enmendar esta situación, enmendar justamente su declaración de impuestos y ya no tener estos problemas legales. Ahora sí, comencemos con el procedimiento paso a paso para poder realizar una declaración de impuestos totalmente legal y correcta. Bueno, en primer lugar vamos a entrar a Google, J1 Tax Back Summer, así se escribe. Y vamos a buscar justamente el primero que tenga el J1. Así comienza la página web, J1. El símbolo es este dólar con un verdecito, no lo olvide. Por aquí vamos a poder encontrar sus principales servicios. Recuerden que también tienen algunos servicios que son totalmente gratis, como este, el calculador de taxes, que les van a poder ayudar. También hay tax test justamente para las personas que no saben si han realizado bien su declaración de impuestos. Esta es muy buena, es un servicio totalmente gratuito. Hasta también les dan una aplicación, un modelo de aplicación que es justamente como un CV para poder nosotros presentarlo ante un segundo o tercer trabajo. Y bueno, nosotros lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en la declaración de impuestos federales de no residentes. Recuerden que nosotros somos no residentes. Y bueno, los estatales recuerden que si para su estado tienen que pagar taxes, también tienen que realizar este servicio. Entonces, vamos a elegir justamente el servicio que queremos realizar. Vamos a seleccionar aquí, File my US no resident taxes. Recuerden que el otro es para enmendar y el siguiente es para enviar. Siempre hay que tener este presente porque todo se envía al final y al cabo. Vamos a elegir justamente el año que vamos a seleccionar para ver nuestros taxes. En este caso, pongamos en este último año, si es que tú has justamente viajado por Work and Travel este último año y nuestros nombres y apellidos. Next. Y bueno, aquí nos va a aparecer algo muy parecido a lo que les mostré cuando enmendamos justamente los taxes. En primer lugar tenemos el Express, que es justamente alguien nos va a ayudar por 5 dólares extra. Nosotros tenemos que adjuntar todos estos documentos y ellos van a poder hacer el trabajo por nosotros. En el caso que no quiera pagar estos 5 dólares, también van a poder hacer esta opción que ustedes mismos van a tener que preparar los documentos y comenzamos ahora. Bueno, acá ya está seleccionado 2020, Visa J1, tenemos que poner al programa Work and Travel y vamos a seleccionar justamente lo que queremos hacer. No es Tax State, sino recuerden que es el Federal. Así que vamos a elegir justamente esta. Pero también pueden elegir esta, que es justamente si es que ustedes tienen que pagar los dos tipos de taxes, les dan la opción para que ustedes puedan llevar los dos servicios juntos. En este caso solo vamos a poner el Federal. Elegimos en dónde hemos trabajado. En mi caso he trabajado en California. Y el formulario que yo mayormente tengo es el BW2. Elegimos, elegimos y Next. Lo siguiente es determinar si es que nosotros tenemos un Green Card, es decir, si es que nosotros somos residentes. Yo sé que no lo somos, pero igual hay que hacerlo. Hacemos lo mismo, Perú, Perú. Nuestros números de pasaporte, nuestros demás números. Y también vamos a colgar justamente los documentos del pasaporte como el DS 2019. A esas preguntas mayormente se responden no. Si ustedes desean lo pueden introducir. Pero mayormente, pues justamente los que estamos aquí en Perú no hemos vivido allá en Estados Unidos. Y bueno, hemos estado muy poco tiempo porque el World Control Able nunca nos deja estar más de cuatro meses máximo. Aquí vamos a poner justamente desde el día que hemos estado en Estados Unidos. En mi caso, 12 del 12 del 2017. Ese fue mi caso, pero en el caso de ustedes debe ser del 2020. Y hasta el último día de ese mismo año. En este caso, el 31 del 12 del 2020. Recuerden que para cada año tienen que hacer un proceso diferente. En el 2018 yo estuve 60 días aproximadamente. 2019 no estuve. En el 2020 al parecer he estado pues 15 días aproximadamente. Ya. Ponemos no y siguiente. Nos sale de que obviamente no somos residentes porque justamente hemos estado una cantidad de días muy pequeñas. Ponemos nuestro estado que es soltero. Bueno, ponemos todos nuestros datos personales. Nuestra fecha de cumpleaños para que nunca se olviden de él. Y en esta parte recuerdan de que es importante tener para que el IRS se pueda comunicar con nosotros eficientemente. Pedir una dirección en Estados Unidos. Algún conocido, algún amigo, algún familiar. Alguna dirección de Estados Unidos. Ya que es a veces un poco difícil de que el IRS nos mande los comunicados importantes a nuestra dirección real que es aquí en Perú para nosotros. Así que traten de tener una dirección de Estados Unidos. Ponen la dirección completa. Para mí es elegir estas dos opciones no. Y luego siguiente. Lo siguiente es verificar justamente la información que tenemos en nuestro documento Double YouTube. Que es justamente el documento que nos debería haber entregado nuestro empleador. No se preocupen que llenar esto es totalmente fácil ya que todo está justamente indicado. Box C, que es la cajita C por ejemplo. Acá está el nombre del empleador. Y así continuamente con todos los datos vamos a ir llenando toda esta cajita. Y luego por último también vamos a juntarlo para que también las personas del J1 Summer Tax Bank puedan verificarlo. Y siguiente. Bueno, en este caso a mí me sale que no me deben devolver ningún dólar. No sé a ustedes, pero igual te dan cuenta. Para que les devuelvan el dinero tienen que tener una cuenta en un banco de Estados Unidos. El IRS no deposita a ningún otro banco que no sea de Estados Unidos. Así que también se pueden prestar una cuenta de banco. También puede ser de algún familiar. Pero traten de tener una cuenta en Estados Unidos porque es la única forma. Vamos a llenar todos los datos. Justamente, bueno, yo siempre preferí que sea por cheque. Acá pueden poner de quién es la cuenta, de un amigo, de otro, de familia. Vamos a poner aquí y siguiente. En este caso pueden seguir los datos. Acá lo voy a dejar en blanco porque yo no tengo ningún pin del IRS. El nombre de la persona que ha sido referido. Vamos a poner Manuel. Nuestro número de celular. Nuestro correo electrónico. Nuestra firma hermosa. Y siguiente. Ya vamos terminando. Esta es la última sección en donde vamos a realizar el pago. Vamos a completar estos datos finales que son personales. Aquí vamos a elegir justamente los servicios que vamos a contratar. Acá está justamente lo que hemos estado haciendo de los federal taxes. También podemos pagar también aquí mismo cuando hemos realizado también la declaración de impuestos estatales. También lo podemos elegir. Y recuerden que siempre tenemos que hacer el envío. Y el envío de estas dos declaraciones son mediante e-file. Es decir, por internet. Por lo cual es mucho más barato. Y también obviamente les sale mucho más a cuenta contratar el envío de los dos juntos. Así que pueden elegir las tres opciones. Pero también pueden elegir solo una opción. Recuerden que tenemos un código de descuento especial. Aquí justamente le voy a poner todo. Es en minúsculas. Ay, disculpen. Este es Madame Lu 10. Y lo aplicamos. Como verificarán. Van a tener un descuento de menos 10 dólares. Así que está genial. Por último, acá llenan todos sus datos de cómo van a realizar el pago. No soy un robot. Y listo. Siguiente. Recuerda que no solo es necesario realizar esta declaración de impuestos. Sino que también tenemos que enviarlo al IRS. Esta empresa J1 Tax realmente es totalmente completa. Ya que te da justamente estos servicios de enmienda, declaración de impuestos. Y también el envío. Todos estos servicios y más los van a poder encontrar en su página principal. Que justamente voy a dejar el nombre aquí y el link abajo en la cajita de descripción. Estas son sus redes sociales en caso tengan alguna otra duda. Y de hecho, espero que aprovechen ese descuento que les he conseguido de Madame Lu 10. Lo voy a dejar igualmente nuevamente aquí para que lo tengan en cuenta todo en minúscula con el número 10 al final. Por mi parte, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad haberlos ayudado. Haberlos tranquilizado un poco con toda esta situación de Estados Unidos. Y con los no residentes que han realizado estos programas de Work and Travel. Tenga mucho cuidado. Y al menos con toda esta información, espero y también creo muchísimo. Que todas las personas que en el futuro van a realizar su programa de Work and Travel. Lo van a hacer con mucha más seguridad. Con mucha más información. Y sabiendo exactamente qué es lo que tienen que hacer para no caer justamente en estos problemas. Y luego no estar totalmente estresados por ellos. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.